aquí está ya transmitiendo en el twist ay mira como salí de bonito ahí, mira pa, mira ay María que belleza saludando a toda la gente que conecta por aquí a ver esta transmisión a charlar, a conocer más del abuelo muy bonito, sí, mueco, sale mueco pero muy lindo sí, sí, envidia tuya muestre, muestre el diseño de sonrisa muestre el diseño, eso no es un diseño de sonrisa, eso es un desdiseño de sonrisa, sí o no pero mira pues pa allá, mira pa allá vamos a contarle a la gente anécdota vamos a contarle a la gente historias a ver qué historia tiene para compartirle pues a la gente, qué le contamos a la gente qué les contamos a la gente le voy a contar de una vez que me mordió una rata a usted le mordió una rata me mordió una rata bueno vamos a hacer una cosa antes de contar esa historia de cuando a la abuela le mordió una rata él tiene una cicatriz en el pie de una cosa grande porque es que eso se le infectó y toda la vaina la infección sí, de buenas que la rata no se murió en la infección, cierto porque morderlo a usted una rata pobrecita ratica sí, sí, sí se murió la rata de la infección bueno, bueno vale, chinga que murió la rata de la infección vamos a hacer una cosa entonces casi me arrancan el pie a mí por la infección de la rata y vos ya estás diciendo que la rata juega estamos a esta hora que la rata juega estamos a esta hora conectados por todo lado sí o no sí, sí estamos por el tiktok vamos a invitar a toda la gente del tiktok que nos ayuden como dándole like a la pantalla que le den like, 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 like enviaron para allá una garrita el viejo Tony Tony la buena que le den like, 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 like y que compartan el en vivo sí o no y a toda la gente en el twist que aquí lo vamos a estar esperando vean todos los espectadores que hay vean, hay 15 ya y ave maría y apenas empezando y hay 15 espectadores para que se relajen ahí escribiendo lo que quieran ahí en el chat que nosotros les vamos a ir respondiendo claro, y al señor Tony que Dios lo bendiga a mí Dios le pague eso le pague y a toda la gente que y a toda la gente que yo sé que va a empezar por allá con la palabra entonces, ahora sí ya después de haberles pedido el favor a todos de que le den like vean Tony y por allá sigue enviando garras gracias Tony que Dios lo bendiga a todos los que nos mandan cositas y a todos los que le dan like a todos los que comparten a toda la buena Dios lo bendiga y a toda la gente que está llegando al twist a toda la gente que está en el twist en este momento a la loba a todos a Tony a todos ya le vamos a responder el chat ahí en el twist y pues cuente por la historia como así que una rata y que a la rata le dio una infección es que nosotros éramos muy pobres y dormíamos vivíamos en una alcoba vivíamos todos 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 o sea todos los tíos míos sus hermanos cuando nosotros no éramos y no si seis y a mí me mordió una rata en un pie y casi que no se me sana esa herida pero como lo mordió la rata me mordió la rata durmiendo o sea durmiendo en esa casa había muchos ratones esa casa era de un policía de un viejito que era policía sí pero eso era una casa que cuando llovía uno tenía que salir a escamparse afuera sí porque eso le caía agua por todas partes y entre ahí tenía ratones y a mí durmiendo me mordió un ratón y casi no se me sana esa herida y cuando se me sano como a los 20 días o el mes y a veces me dio sanado me resultó una infección en un tobillo se me fue hinchando se me fue hinchando se me fue hinchando y entonces y mira lo que viene por acá y que hueco que usted se convirtió es que en el abuelo rata o que como al hombre usted no ve que al hombre a la araña lo mordió una araña y se volvió el hombre araña sí bueno sí 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 el hombre rata o me vas a dejar conversar o no entonces entonces le tuvieron que poner la moticilina me tuvieron que llevar me llevaron a donde una señora que me sovara el pie y no antes se me se me hinchó más sí me llevaron a donde una señora que sabía y es que rezar no todavía se me hinchó más sí ¿cómo así que rezar? o sea de esa gente que cuando uno se enferma va a uno a que le a que le recen y es que para que le ponga la mano o el pie eso era mentira porque después no es fin o sea pero eso de las rezadas es mentira del fin no eso es verdad yo no sé eso dicen que es verdad pero resulta que después me llevaron al del médico sí y ese médico me cogió ese pie ese viejo carechimba hombre me cogió el pie como así ya me levantó y ay 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 pero usted sí es mi mago y le dije mi mago es que usted no es el que le duele viejo carechimba así le dijo usted al doctor yo era muy grosero ¿cuántos años tenía usted entonces? yo tenía como siete o ocho años sí ah no este es un niño muy grosero yo no lo voy a atender y bueno a lo último me atendió y me mandó unas inyecciones y todo y bueno y cuando eso se me reventó se me veía el tobillo por allá hondo hondo y yo duré un poco de días yo duré como un mes y medio casi dos meses en la cama pero venga pero bueno listo ya sabemos Tony gracias por la garrita Tony yo lo bendiga yo lo bendiga a usted y a todos los suyos a usted a menos se le hinchó eso sí o no y lo llevan al médico pero yo quiero saber qué pasó con la pobre rata porque la rata algo le pasó cuando lo mordió a usted ¿no? le pasó que le iba a pasar también le haría una infección sí le di una infección cara de chimba le di una infección cara de chimba sí 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 o esa rata quedó con rabia sí quedó con rabia pero entonces la rata no sería que usted me pegó la rabia a mí esa cara de chimba y vos vos aquí vas a empezar a chimbear a chimbear no pudo ser más fácil que de pronto ahí fuera donde vos vas a empezar a chimbear no sigo contando historias pero calmado venga pa antes de ir ahí contando la historia salvemos a toda la gente que se conecta por acá vea está Andrés Felipe jugando Fortnite Chamoy está El Mono está no mucha gente que ha llegado por ahí mucha gente que ha llegado que nos está buscando por ahí en el Twitch ya sabe que por ahí lo esperamos como culebreros también a toda la gente que está por allá ante todo Tony a todos y a todos los que nos mandan cositas rositas todos mi Dios se las devuelve miles de veces y encima harta salud Dios los bendiga Dios los bendiga a todos los que nos mandan cositas al señor Tony Dios nos lo bendiga a todos nuestros seguidores si 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 les voy a contar una historia que me pasó lo que preguntan por aquí también están preguntando que si a la rata también le tuvieron que poner vacuna y vos con la risita esa risita como tan carechimba tuya la que a mi me baja a mi no no la gente no vos es el que da bomba yo que estoy así vos es el que da bomba y si no no sigo contando tu historia así lindo es que yo siempre he sido lindo bueno bueno sin gorra o con gorra yo soy lindo vea que lo mordió por no dañase dice por aquí André Felipe y a usted que le importa y es que yo me bañaba para ahí cada 3 o 4 días y es que por no bañarse ese wey que lo mordió si allá no había agua en esa casa no había agua y entonces con que bañaban pues teníamos que ir a como 5 o 6 cuadras por agua y a veces nos daban agua y a veces esa eran una finquita por allá y a veces esa señora la encontraba uno toda berraca y no le daba el agua a uno ah no entonces y y entonces ya pero entonces ahí terminó esa historia de la ratica ok o siguió la historia o sea usted usted ahí quedó ahí fue donde usted quedó así como así como rarito o ya ahí murió la historia esa rarito es que es rarito pues que usted así como como que usted sabe que usted no es normal 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 usted no lo es bueno y si no soy normal no soy normal 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 que le importa pues si no soy normal también usted normal normal no es no es a usted que le importa si no soy normal la gente si yo me lo que colocan por ahí hey a los que están por ahí en el teto ayúdanos pues a darle like a la pantalla a compartir el like y a los que están viendo regalitos muchas gracias y a la gente que va llegando también por aquí al twist la buena para todos claro a los de los regalitos Dios los bendiga Dios los bendiga señor Tony y a todos nuestros seguidores bueno pa Dios los bendiga y ahora entonces que vas a contar le voy a contar una ¿qué pasó? me paró por allá en Cartago con un con un carechimba de sargento ¿qué le pasó? resulta que cuando usted estuvo en el ejército y por qué le dice carechimba de sargento gracias Camilo ¿por qué? Camilo Dios los bendiga porque es que ese sargento chimbeaba mucho hermano era muy canzone de carechimba además que usted portaba mal para allá en el ejército yo miraba así serio y llegaba y que y hay un y hay un cafre que está muerto de rabia y ya se lo voy a mostrar y llegaba y pasaba así que me daba aquí en el estómago ¿cómo le llamaba a ese sargento por si de pronto nos está viendo o alguien lo conoce para que lo salude ¿cómo le llamaba a ese sargento? pero resulta que después pero ¿cómo le llamaba? resulta que era buena gente era jodón porque ya se va a echar para atrás ¿cómo le llamaba? no me voy a echar para atrás ese carechimba era muy canso ¿pero cómo le llamaba a ese sargento? mi sargento Guevara ah el sargento Guevara si listo y entonces ¿qué pasó con el sargento Guevara? si me está escuchando él no se acuerda porque él manejó mucho personal pero yo le voy a recordar si no está escuchando oiga lo que dicen por aquí pa quisiera que los dos eran novios ¿cuáles dos? el ratón y yo el sargento y usted novios ¿cómo así que novios? novios yo oiga y se casaron y fueron felices para siempre es que ese era el ex del abuelo es que el tal Guevara y a vos y vos le celebras a ese carechimba eso 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 y André Felipe en el twist es que le celebras a ese carechimba ni cocón vea jugando y se casaron y fueron felices felices serías feliz la más bienita de tu de tu caracarechimba entonces que pasó hey salud vea toda la gente que está por allá por ahí preguntaron que si tenemos instagram tenemos instagram claro como arroba los culebreros búsquenos que allá lo esperamos y a todo el que nos siga nos manda un mensajito para saludarlo y en el twist estamos como culebreros que ahí va llegando gentecita para mirar y casi ya 50 conectados y apenas empezando era que vamos a triunfar en twist claro que si claro el manuel dios lo bendiga por los tres panditas eso bueno y entonces que le pasó con el sargento entonces resulta que yo estaba estaba en el pelotón de redacción del batallón entonces eso fue un domingo y no daban permiso ah no dan permiso y yo tenía muchas ganas de salir a hablar con una amiguita y yo me voy a volar un ratico y me volvió un ratico y estaba por allá tocándole la ventana jugando atrás de que te reís que ya me tenés acarado con esa risita tan carechimba es que con el sargento es que mírale de acá es que se daban dedito es que hay un carechimba y que con el sargento jugaba que las huevitas yo no he pecado las huevas es que que se daban es que dedito con el sargento usted dice un tal Andrés respetá carechimba respetá y vos todo es culpa tuya que es que vos le celebrás a sus carechimbas pero si la gente empieza a decir las cosas no voy a contar nada ya si si usted si usted sigue celebrándole saludos para toda la gente que va llegando al tweet saludos para Zambilla para Andrés Camelio 14 la buena pato de España Camelio y entonces que le pasó allá con esa o sea usted se voló del batallón me evadí si eso la llaman evadir es lo mismo que volarse se voló para ir a ver una amiguita si y le estaba tocando la ventana si porque ella yo le tocaba no la puerta y no la ventana si como decía Diomedia la ventana marroncita si es que es la ventana cuando el carechimba decía ahí atrás eh oye soldado que hace usted ahí tocando esa ventana y resulta que el carechimba estaba recién ascendido a sargento ah entonces yo estaba acostumbrado a decirle mi cabo mira es que es que le gustaba es que se encerraban en el calabozo y se cuñaban allá si la voz te da risa que hablen eso de mí vos que antes debías de venderme a mí te da risa sino que es que muy charro la gente muy charro y entonces lo pilló el sargento era un teniente o un sargento un sargento y estaba recién ascendido a sargento ah bueno y yo ya estaba enseñado a decirle mi cabo mi cabo mi cabo es que es que el sargento y la teniente es que la tenía enterrada ay dios la gente si eso me da bueno bueno y entonces en varias ocasiones al abuelo es que el sargento que ahora y la teniente enterrada viste aquí en carechimba ibas a ver vos hombre ya no peleé con la gente ni había nacido yo creo carechimba el que estaba hablando de ellos se va a poner a pelear con la gente y entonces 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 el carechimba luciendo la jineta amarilla y que una jineta como un emblema de que ya lo se entiende si porque primero era la roja cuando no no existía a cabo tercero y no cabo segundo que era una jineta roja después cabo primero una jineta no me quites la carechimba de gorra después lo ascendían a cabo primero una jineta azul y sargento ya era la jineta amarilla la tricolor el tricolor de la bandera y él la deja luciendo de azul jineta amarilla es que Palomino le quedó en pañales Palomino es la policía el general de la policía el anillo la gente si tiene huevos y entonces que paso pa no no usted me está chimeando no pero es que la gente quiere saber el resto ustedes quieren saber el resto de la historia cierto quieren saber el resto la gente quiere saber por aquí en el estudio la gente quiere saber el resto en el tito en todos lados cuente pues entonces bueno entonces yo le decía ah no que estás haciendo que estás haciendo allá soldado cuando miro yo si usted que está haciendo ahí estás comprando marihuana ahí no marihuana no esas palabras aquí no se puede no diga diga orégano como dijo jh orégano orégano y no se va a ver se va a ver por acá no se va a ver no me muerda pues hombre y entonces bueno entonces que está comprando un raya al soldado yo no estoy comprando nada a mi cabo 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 me mostraba aquí el hombro otra voz mi sargento y que yo vengo de una amiga si ah estás visitando las cagonas de esa casa crees que te peguen una enfermedad para irnos a pegar que te peguen una enfermedad y esas viejas para que vas y nos enferme a todos allá en el batallón así decía y no mi cabo mi cabo ¿cuál cabo? otra voz mi sargento y yo todo atortolado y yo cada todo lo contestaba mi cabo mi cabo lo puso nervioso y ese care claro y ese care chimba más rabón ya más verraco que un putano que un verraco y me dije me va diciendo y es que ah soldado y usted anda de permiso no mi cabo ¿cuál cabo? ¿cuál cabo? ¿cuál cabo? otra voz mi sargento anda de permiso no ¿y por qué no pidió permiso? si si hoy dieron permiso a los soldados le dieron permiso porque yo estoy en el pelotón ¿cómo que la reacción del batallón y estar adhido? pero cuente pero o sea pero vamos a la acción de la historia ¿sí o no? al fin usted y Guevara tuvieron cuento del sargento o no tuvieron cuento cuento eso es lo que está preguntando la gente el cuento que le estoy preguntando lo que hay por aquí es que usted jugaba a las Barbies con Guevara ah vea es que aquí es don chochal sin permiso se metiendo al chochal y lo pilló por allá el sargento ay que y entonces ¿qué fue? y entonces ¿qué hacía uno sin permiso? cuente la historia como es un chochal de muchachas o un chochal de muchachas de una amiguita mía de muchachos de muchachas venga vea vea ahí se conectó el primo de medicina legal salúdelo 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 a verlo por ahí está conectado a verlo ya va por allá arriba en el chat salúdelo usted ese carechín salúdelo que tiene de mal salúdelo usted salúdelo usted venga papá salúdelo usted uy que gente hay casi 400 conectados allí en el tito venga vamos a hacer una cosa mira llegó júnior hernández júnior júnior hernández dios lo bendiga la buena júnior hernández dios les pague dios lo bendiga a usted y a todos los suyos se las devuelva miles de veces y le encima hasta salud dios les pague dios les pague júnior hernández vamos a hacer una cosa tanta gente que hay conectada por allá casi 400 casi 400 allá en el tito vamos a hacer una cosa recordarle a toda esa gente a los de las diferentes redes que nos pueden apoyar por todo lado claro en el instagram arroba los culebreros en el twist toda la gente que ha llegado al twist nuevo ahí estamos como culebreros en el tito estamos como los culebreros ojo pues yo veré que nos busquen en el instagram nos dejan mensajitos ahí en la bandeja y lo vamos a estar saludando con noticias de voz o le escribimos alguna cosa listo gracias santiago la buena junior la buena santiago la buena junior dios me lo bendiga dios lo bendiga dios los pague por todas las cositas que nos envía vea piti david vea piti david llego nuevo al twist toda la gente que está llegando vea herres ángel eh mucha gente mucha gente mucha gente gracias gracias a todos va pero entonces me deja contar la historia que va a sacar usted pasanarse los moscos o que necesita papel ya 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 se lo tragó y entonces se lo tragó me tragué que hombre me tragué que hombre me tragué las huevas tuyas aquí tenías un pollo a usted no le importa no le importa si me tragué es lo que me tragué aquí tenías un pollo te lo tragás un pollo un pollo de las huevas cochino cochino dejan chifiar hombre el señor junior hernández está mandando un poco de cosas vea jose sedeño bueno pero pa pero cuéntenos una historia de acción cuando usted era cascón espere cuando usted traqueteaba cuando usted le llevaba por allá la mercancía al patrón Beatriz gracias por la gorrita cuando usted le llevaba la mercancía al patrón niña Beatriz Dios la bendiga cuéntele a la gente vea que usted empezó trabajándole a él y que al último no eran ni su patrón sino que eran socios cuéntele la historia a la gente le voy a terminar de contar la de mi sargento Guevara hágale pues entonces mijo y por qué no cómo así que la reacción del pelotón vos no sabes que si hay un si sucede algo por ahí grave y vos no estás allá eso te da consejo de guerra ah sí eso te da una le da cárcel a vos y que era un consejo de guerra sí mi cabo cuál cabo pero pa consejo de guerra es cuando qué cuando desobedecen en el ejército sí le siguen a un proceso un consejo de guerra y lo condenan a uno y lo meten a una cárcel bueno según el delito según los meses o los años y es que la buena de usted lo ven él estuvo preso sí o no pa usted estuvo preso sí ahorita les contamos la historia de cuando él estuvo preso sí mamá también mamá estuvo presa mamá 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 no me hagan hablar bueno nada y entonces señor Dios lo bendiga Dios lo bendiga señor Junior Hernández y entonces qué pasó qué pasó y entonces me dijo y vos no sabés yo si mi cabo pero cuál cabo se arrancaba las huevas de la rabia y volvía y me mostraba que pero cuál cabo no estás viendo la amarilla otra voz otra voz mi sargento él quería que usted le dijera mi amor mi sargento o mi amor mi amor cuál mi amor hombre me imagino que quería que le diera mi amor oigan a este no oigan a este entonces qué pasó y entonces llegó y me dijo por dónde saliste vení me vas a mostrar por cuál puesto saliste vení mostrame por dónde saliste y nosotros salíamos por el puesto nueve por el tanque los tanques le llaman el tanque le llaman o le llaman por la salida normal la salida normal la salida normal es por la guardia la gente quiere esa acción la gente quiere saber vea todo el mundo está preguntando aquí en el twist por allá la gente quiere saber qué pasó con el sargento bueno entonces me dijo que le mostrara por dónde se dio los tícolos con el sargento por allá no porque le tengo que contar a toda la gente le tengo que contar lo que pasó pero qué bueno qué pasó entonces lo entré por allá por un pantanero el hijo de madre y cuando íbamos por allá me dijo vení gran hijo de yo no sé qué malpa yo no sé qué gran huevón dígame la palabra y de todo eso carechimba vos no saliste por acá yo sí salí por acá no saliste porque yo cuando yo te cogía vos tenía las botas limpias y ve ya como venimos venimos todos empantanados y lo metí por un pantanero el hijo de pucho era la gente es que le peló ese peludo la gente si eso me da me metí por un pantanero y por allá y me agarró a patadas el carechimba me cogió a darme patadas por allá y me decís me mostras por dónde saliste y salí por aquí y por aquí no saliste porque ve que venimos todos empantanados y cuando yo te cogí tocando a la ventanita aquella vos no estabas empantanado y ve como venimos ya de empantanados vos saliste fue por un puesto y yo no salí por puesto yo salí fue por aquí y fue pucha y por adantro y que castigada me pegó hermano por volarse para los chochales para que aprendan toda la gente que nos está viendo acá para que no estén volando para los chochales porque es lo que les puede pasar así como como al abuelo oiga pa mucha gente oiga mucha 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 gente conectada todos gracias por conectarse gracias gracias a los que han enviado regalitos gracias a los nuevos que han llegado al twist a todos gracias claro a Erwin Erwin Dios le pague Dios lo bendiga al señor Junior Hernández Dios le pague por todos los regalitos es que que mínimo que vara le tocó las huevas la gente si ah ah si yo creo que es que uno no puede contar historias porque la gente se burla de uno y usted les ayuda pero vea eso se lo está diciendo vea jugando Fortnite dígale aquí regáñelo para que lo respete jugando Fortnite carechimba 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 respeta carechimba pero hágale con ganas así no lo van a respetar respete con ganas como con ganas con que lo respete respeta carechimba 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 respeta carechimba el amigo Marco Antonio Reyes vea Marco Antonio Reyes desde Merida Venezuela Marco Antonio Reyes es uno que te manda liguitas ah si la buena Marco Antonio la buena Dios lo bendiga Dios lo bendiga gracias por todos esos regalos que le manda el abuelo todo el detalle Dios le pague Marco Antonio Reyes Suárez Dios lo bendiga a usted y a todos nuestros hermanos allá en Venezuela eso la buena mi Dios les pague mi Dios les pague venga pa y que más tiene para contar cuente ma pero cuente historia de acción siempre 420 usted 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 siempre cuenta en el ejército que lo regañaron usted nunca dio bala por allá yo si usted llegó a dar bala en el ejército pero usted lo tenía en el monte y todo usted iba al monte en el chocó estuve tres meses tres meses en el chocó por allá en esas selvas y cuatro meses en el huila si y le tocaron enfrentamientos claro y fuera así tan 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 No, cuente otra, cuente otra historia Ander López, Dios lo bendiga Beatriz, niña Beatriz Dios la bendiga Usted molesta mucho Bueno, yo no vuelvo a molestar Está contando una historia y usted celebra Todos esos carechimbas que lo gozan a uno ¿Qué le parece a usted si, bueno, empezamos a hacer Las transmisiones estos los días por tu y si por todos ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? Nosotros queremos que la gente opine Y que la gente diga cómo quieren que hagamos las transmisiones Pueden ser unos días, no sé Unos días, puede ser De chistes De historias, que la misma gente Se conecte también con nosotros Que nos llamen, vamos a dar un número de celular Para que la gente nos llame y charlamos con ellos Claro, claro, para charlar con ellos Y que nos cuenten historias Pero sin Sin decirme Cosas Que a mí no me gustan Eso, pero deja de mover, eso me acaba de tumbar todo eso Es que hola, soy el niño El mayorista aquí en Castilla Un fan de por allá o qué Hola, hola, hola Niño, hola, hola Siempre 420 Dios les pague Dios los bendiga Se las devuelva mil veces Es que historias, pero entretenidas Es que no como esas Es que tan malucas Es que Guevara Es que lo cogió y lo traqueteó por allá A nadie le importa Que me haya traqueteado por allá Pero va, este dice Es que usted se enfrentó con los duros A plomo Usted es un duro Dice por aquí Nicogón Que usted es un duro Que tiene el respeto Que usted es un duro Sí, sí Sí, sí Claro que sí Claro Eso, la buena Bueno, vea Para qué bacanería Mira, Snyder DC Es mucha la gente Mucha, mucha, mucha La gente que está llegando al twist Yo no creí que iba a tener una medida de reproducción tan alta Apenas empezando Porque apenas estamos empezando Claro, claro Y es mucha gente La gente que está conectando Es mucha, mucha la que está conectando Entonces le recordamos por aquí en el tito A esos más de 300 que hay conectados Que nos busquen A todos Porque queremos compartir con usted en todas las redes Búsquenos en twist Todas Como Culebreros En twist estamos así Culebreros En el twist Usted nos busca y se suscribe ¿Sí o no? Claro Y también en el Instagram Arroba los Culebreros Porque le estamos montando unos videos Vea, vea Elegantes para allá en el Instagram también ¿Listo? Claro, sí, sí, sí Siempre 40, 20, 4, 20 Dios le pague Dios le pague Es que lo que estás tomando ahí ¿Vos estás que tomando ahí? ¿Qué? Chorro Chorro Por eso es que estás chimbiando tanto Chorro Si vos no tomas ni agua panela, hombre Chorro, chorro 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 de las huevas mías Preguntémosle para la gente Ah, vea Que cómo le fue de vacaciones Dice Marco Antonio Reyes Porque mucha gente vio que ya regresamos Pero estábamos, pero estábamos de vacaciones Super bien, super bien, hermano ¿Cuál era la gente donde estuvimos? ¿Cuál era la gente donde estuvimos? Estuvimos en... Medellín Medellín Estuvimos en Pueblo Rico Estuvimos en... En Jericó En Jericó En Jericó Nació la hermana En Tarso En Jericó Nació la madre Laura Conocimos la casa de la madre Laura Estuvimos paseando La gente nos la acogió mucho por allá Mucho, mucho, mucho Mucho seguidor Mucho seguidor Sí Mucho seguidor La gente muy amable Muy amable Mucha gente muy bacana por allá Claro, claro Sí O sea Ender López Ender López Y toda la gente que está enviando los regalitos para allá El tito, va Todo el que envía regalitos Vamos a seguirlo Claro Vamos a seguir a todo el que nos mande regalitos Despáchese Despáchese Claro, claro Todo el que va mandando regalitos Lo vamos a estar siguiendo Para que Hombre, para al menos tratar de recompensar un poquito El esfuerzo que hacen ahí Mandando los regalitos Así que muchas gracias Claro, claro que sí A todos, gracias Dios los bendiga Ya va siendo tarde Dios le pague Ustedes ya saben que él es una persona de la tercera edad Y él se tiene que acostar temprano Entonces, a mí ya me toca darle la pastilla Para que se acueste La pastilla Y mañana nos conectaremos nuevamente Para que sigamos charlando ¿Sí o no, Pablo? Sí, pero sin usted Porque usted chimbea mucho Y si mañana Que le voy a contar una historia Si usted chimbea, vea ¿Cómo así? O sea que No chimbea más ¿Y por qué sin mí? Porque usted chimbea mucho Ah, pues que la gente diga ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Luis Cárdenas Dios lo bendiga A mí yo le pague ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que mañana se conecte el abuelo solo O me conecto yo también Que la gente diga Que la gente diga ¿Listo? Que la gente lo diga ya mismo ahí Que es en los comentarios A ver, pues Claro, claro, claro Dios les pague Dios los bendiga Oiga, padre Aquí usted es el bravo Para enfrentarse con los bravos En el Cauca En esos tiempos Que saludos del Valle Saludes, saludos allá Todos mis hermanos del Valle Mirave Adanes, Arsalve Cartago San Pacho El Águila El Águila El Cayo Argelia Y San Pacho Anselmanuevo 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 La Victoria La Unión Roldanillo Las Bugas Todos, todos Todas En Caicedonia ¿Usted se ha ido por allá algún día? Sí, estuve por allá En Caicedonia En En Sevilla En Mejor dicho En 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 Alcalá En todo eso Por allá Todo saludos Cuando la gente empieza a decir En En Acaciales Argentineo Argentineo Cuando la gente empieza a decir así Es porque está diciendo mentiras Mentiras No la gente empieza a decir que no, 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 no Es porque está diciendo mentiras No, es mentiroso Mentiroso yo no es lo digo Entonces ¿Por qué caguea tanto? Siempre 4.20, Dios le pague, Dios le pague. ¿Por qué caguea tanto? Porque no me acuerdo bien ahí mismo de los nombres de todos los pueblos. No, pero usted caguea mucho. Eso es que está diciendo mentiras. En la Unión nos metíamos a escoltarles la nómina de los trabajadores a... ¿A quién? A los grajales. Ya comíamos uvas, uvas, uvas y coma uvas como un berraco. ¿Y quiénes eran los grajales? Los grajales, los dueños de vinos grajales. Los viñedos grajales. ¿Y iban a comerse las uvas? A comernos las uvas no. Los trabajadores nos daban uvas y uvas y más uvas. Y uno bien hambriado que se mantiene en el ejército. Comíamos uvas como un berraco. Yo creí que en Amasión era comer uvas y uvas. Con un berraco, oigan a este. ¿Y entonces? Y entonces que, ah, que pasábamos. Bueno, eran esos viñales, hermano. Ah, siempre 40. Gracias por todo, gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga. A ver, a ver, ya por aquí vamos diciendo adiós. Por aquí ya chao, ¿sí o no? Sí. Y vamos a recordarle a toda la gente que está por acá, viéndonos en el TikTok, que ya sabe que lo estamos esperando en Twitch. Ve, miradme, hoy empezamos con menos de 100 seguidores y ya vamos para 200. Ah, bueno, bueno. Vamos a llegar a 200. La meta que nos propusimos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Por eso a todos muchas, muchas, muchas gracias. Lo seguimos esperando ahí en el Instagram. Lo esperamos, mejor dicho, por todos lados. Lo esperamos. La buena para todos. Y la buena siempre por el apoyo, ¿sí o no, pa? Y mañana les voy a contar una historia de un compañerito que yo dormía con él allá en la carpa. ¿Cómo así? ¿Usted dormía con un man? ¿Un compañero? Sí, un compañero. ¿Y dormían? Dormíamos en una carpa, en la carpa, sí. ¿Por qué dormía usted con otro man? Porque dormía con un compañero, porque todos teníamos que dormir en una carpa, era para dos. Ah, les tocaba, les tocaba. ¿Ya qué estaba pensando ya? No, pues como usted sale con unas cosas, a veces que lo... Era un compañero lo más de bonito y todo, pero no vas a pensar cosas malas, sí. No vas a, ya vas a pensar cosas malas. ¿Esa historia la va a contar entonces mañana? Mañana la cuento. Bueno, entonces bien atentos, pues. Que jugaban al cambiado y al teto. Bueno, esa historia la va a contar mañana. Pues 40, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga miles de veces y le enseñe harta salud a usted y a todos los suyos. Al señor Junior Hernández, que Dios nos lo bendiga, a mí yo le pague. ¿De qué te rehízo? Esa risita tuya. Es que es que es que es que es que es Ralford Billy. Es que es que es que es lo que acorrales en la tienda de campaña. la gente si respetada carechimba respetada que vos no me conoces a mi mejor dicho a toda la gente que estuvo por aquí presente en esta transmisión muchas gracias nos vamos a seguir conectando todos los días así bien juiciositos por todos lados claro, claro, a toda la gente para mucha gente se alcanzó a conectar hoy mañana les voy a contar la del pescado la del borracho con el pescado pobrecito viejo carechimba para que estén bien atentos la buena para todos, Dios los bendiga y pues a toda la gente que alcanzó a llegar por aquí al tweet, muchas gracias y yo sé que mañana seremos malos conectados claro, claro vean, 94 194 esperemos los 200 los 200 mi gente, mi gente, estamos como culebreros síganos en el tweet vamos a llegar a 200 en Duarte López Estuardo Estuardo Dios le pague hermano ya vamos para los 200 es que el secreto de la carpa un secreto de la carpa se vio que había una película que era de unos vaqueros que eran dañados se llamaba el secreto de la montaña sí aquí le están poniendo el secreto de la carpa un secreto de la carpa porque dormían en una carpa ¿cuál es el secreto de cuál carpa, hombre? de la carpa de campana el carechín va ese el secreto de la montaña que le importa que haya habido un secreto en la carpa va, vea 195 faltan 5 para la meta de los 200 5 para los 200 culebreros en el tweet vigente vigente culebreros bueno, nos faltan 5 para la meta de los 200 en el tweet falta poquito falta poquito estamos como culebreros como culebreros nos encuentran falta muy poquito falta muy poquito claro, claro la buena, la buena los culebreros madre deje de hablar deje de hablar paja usted carechimba que a quien Robinson Robinson Salgado carechimba no respete que cuando eso las mujeres allá no tenían mando de tropa deje de hablar deje de hablar paja vea, usted es como el niño de las aves que no, si no es tiércoli paja carechimba cuando eso las mujeres no tenían mando de tropa para que no hable chimbadas usted paja ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya vamos a llegar a 200 vamos a llegar a 200 claro, claro déle, déle, déle déle en el tweet colabórenos ahí en el tweet ya vamos a llegar a los 200 no nos faltan sino unos 5 6 7 apenas 5 faltan 5 5 mañana les voy a contar la historia del pescado con el carechimba